Quiero un momento para mí Para pensar en lo que siento Será mejor que entienda bien Que juzgue bien mis pensamientos Una montaña ante mí El mundo está sobre mis hombros Y aún así brilla tu amor Me da calor cuando estoy solo En mi ser hubo tristeza y dolor No podré enfrentarlos otra vez He caminado tan lejos hasta aquí Y hoy quiero cambiar Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Quiero sentir que es el amor Quiero saberlo Quiero un momento para mí Para mirar alrededor No podré ocultarme más Pues el amor me ha encontrado En mi ser En mi ser Hubo tristeza y dolor No podré Enfrentarlos otra vez He caminado tan lejos hasta aquí Y hoy quiero cambiar Quiero saber que es el amor Quiero aprenderlo Quiero aprenderlo Quiero aprenderlo Quiero sentir que es el amor Quiero saberlo Quiero saber que es el amor Quiero saberlo Quiero aprenderlo Quiero aprenderlo Quiero aprenderlo Quiero saberlo